También hablemos de otro tema, desde muy temprano sorprendió a una familia un incendio, vean ustedes en esta vivienda, era un local donde esta mujer pues vendía ropa usada, de esta forma ella se ganaba la vida y ni siquiera había salido el sol cuando el susto los despertó porque las llamas pues empezaron a propagar, se hicieron de las suyas en este negocio que está ubicado en la zona 7 en la colonia Betania, vean ustedes como esta mujer pues saca parte de esas pertenencias que quedaron totalmente calcinadas, hay que mencionarlo, entonces de momento ¿qué es lo que se sabe? Bueno se conoce que pues las causas del siniestro todavía se están identificando, todavía se está pues dando a conocer qué pudo pasar, pero le cuento que en el lugar habían dos cilindros de gas propano, usted ya vio uno en las imágenes, que aparentemente pudieron ocasionar este incidente o también se maneja otra hipótesis que fue un cortocircuito el que originó esta situación y por lo tanto se produce el incendio, vean ustedes como quedó el local, la mercadería que se tenía, que tenía esta mujer pues bueno se perdió totalmente y con mucho desconsuelo, con mucha tristeza la familia pues evacuaba todo lo que se había quemado, todo lo que había dejado este incendio y que lo sorprendió definitivamente, esta mujer pues se preparaba, descansaba, luego pues a determinar de hacer el quehacer y por supuesto de darle de comer a su familia, ya tenía los planes de ir, abrir el local e iniciar así esta venta, sin embargo no contaba con que este incendio acabaría con esa esperanza de salir adelante, con esa oportunidad de trabajo que ella tenía y que se había buscado emprendiendo de esta forma con la venta de ropa usada, vean ustedes como quedó ese local, precisamente fueron los bomberos voluntarios los que atendieron esta llamada de emergencia, los vecinos por supuesto se unieron también para auxiliar a esta familia producto de este incendio y bueno vamos a tener las declaraciones de uno de los bomberos que acudieron a esta emergencia para que nos cuenten un poco acerca del trabajo que se hizo y también que fue lo que encontraron al llegar al lugar. Efectivamente los bomberos voluntarios fueron destacados a la 27 calle 12-00 de la colonia Betania, donde pues se registra un incendio en un local en el cual pues era venta de ropa según informa la propietaria, las pérdidas ascienden a 15 mil quexales, manifestó la señora Damaris de Rosales, asimismo fue necesario utilizar más de 750 galones de vital líquido para poder controlar las llamas que amenazaban pasar a otros locales. ¿Oficial algo importante? ¿Hubo personas heridas o personas intoxicadas por inhalación del humo? Bueno pues bomberos se manifiestan de que en el interior no se encontraba nadie ya que es un local de que la señora vive en otro apartamento. Ahora bien, también queremos saber si ustedes ya pudieron analizar o tener alguna hipótesis de por qué es que se dio este incendio. Bueno, aparentemente pues en el interior se pudieron observar que se encontraron dos cilindros de gas propano, lo cual pues se pudo haber sido que hayan ido fuga en estos cilindros. Ascienden a 15 mil quexales la pérdida, imagínense cómo nos podemos imaginar, a veces hay personas que sacan préstamos o han ahorrado ese dinero para poderlo invertir y de un momento a otro, como en este caso, se va esa oportunidad. Ahora tendrán que pues hacer otro esfuerzo, imagínense ustedes, para poder tener ese ingreso familiar. Esta mujer pues bueno, combinaba pues su labor doméstica con este negocio y por eso le servía precisamente y por eso vemos pues el desconsuelo que hay en su rostro. Y precisamente para hablar un poco acerca de algo más íntimo, algo más personal, el esposo de la afectada habló ante nuestras cámaras para comentarnos un poco acerca de esta tragedia, del negocio que tenían y más detalles para que ustedes conozcan también. Vamos entonces con estas declaraciones. Pues no es mi esposa la que estamos aquí alquilando, pero no sé, disculpe, no sé a qué se debería esto, me imagino que un cortocircuito o algo, pero gracias a Dios solo es lo material. Las pérdidas que habieron, ¿cuánto la calculan ustedes? Solo mi hija tenía como cuatro mil en producto, más la ropa, unos treinta. Lastimosamente este fue el inicio de semana para esta familia guatemalteca, no se imaginaban lo que estaban por vivir y lo que iban a tener que enfrentar como familia porque como se mencionaba, era la esposa pero también la hija tenía parte de la mercadería que había invertido con su mamá para de esta forma salir adelante, de esta forma ganarse el dinero honradamente, pero se da este incendio que no se sabe entonces si fue producto de uno de los cilindros de gas propano que se encontraba o bien un cortocircuito. Ahora tendrán entonces que tratar la manera de poder seguir adelante, avanzar y por supuesto recuperarse de esta tragedia que les sorprende en este inicio de semana.